¿Sabías que? Las abejas juegan un papel vital en la fecundación y reproducción de más del 70% de nuestros árboles y plantas, gracias a su función polinizadora. Producen alimentos beneficiosos para la salud como la miel natural, cera y jalea real. Contribuyen al cultivo y producción de más del 30% de los alimentos que consumimos y en general favorecen enormemente nuestros ecosistemas. Por esas y más razones, evitemos agredir a nuestras abejas y apostémosle a su conservación. Es por el bienestar de todos. Un mensaje de